¡Hola! Mi nombre es Kenia Palacios. ¡Hola! Mi nombre es Kelly Palacios. ¡Suscríbanse! Mi corazón volviste loco, ya no sé de mí. Eres el centro de mi alma, de mi vida entera. Sin ti no vivo hasta llorar el entero. Ahora comprendo que el amor es algo muy bonito. Sin ti no hay gozo, aquí al espíritu. Sin ti no te traigo. Vives en el centro de mi corazón. Todas las dos siguen. Mi sueño contigo. Cuando el reino lanzó suspiros. Suspiros que se van hasta el cielo. Sin ti no hay gozo. Pa' que este amor lo vengiga a Dios. El reino comento me dice... Por que siete máis ganas? Me fano. En la nueva voluntad. Conmigo. De la Registra Man Bolsonaro. Gracias por una monje de Alemanne. Para leíso y para el ch哥... El reino blanco. ¡Moltes! En las Ces el Flaco. Leoncio. Ahora comprendo que el amor es algo muy bonito Siento mariposas a girar un grito Cerca de tu pecho que traigo mi amor Y vas en el centro de mi corazón Y todas las noches sueño contigo Muerzo de bello Lensa suspiros Suspiros que llevan hasta el cielo Pa' que este amor lo bendiga Dios Pa' que este amor lo bendiga Dios Y vas en el centro de mi corazón 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 Y nos vamos hasta el estado de México señores ¡Gracias! 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 Sentir dentro de mi alma lo mucho que yo te quiero ¡Gracias! Danke a mi verdaderito que mi esposa sentí capaz y fácil llorando le dije que eres parte de mi vida que atuventar hasta tu amor sin perder condición Sin contrato, sin firma Que tú sí me sabes querer Así como lo manda Dios Que tú eres serista, que sabes y aceptas Que yo te reteres cada vez Gracias por ver el video